Ahora les contaré una historia muy bonita De una chica que encontré moviendo sus caderitas Al momento me oculté para ver que más hacía Asombrado me quedé cuando oí que se decía ¿Dónde está esa mujer Diego? Que yo lo quiero encontrar Porque necesito y quiero que me venga a jazajar ¿Dónde está esa mujer Diego? Que yo lo quiero encontrar Porque necesito y quiero que me venga a jazajar Si soy más bella que Diana y también que Marcalena Que Mariana y Maricruz, Marta, Eva y Blanca Estela Y el que no la conocía preguntaba con esmero ¿Quién será, será, mombo? ¿Quién será, será, mombo? ¿Quién será, será, mombo? ¿Qué busca ese mujer Diego? Entonces salió el chaparro, preguntó a sus compañeros ¿Dónde está ese gran mombo? ¿Dónde está ese gran mombo? ¿Dónde está ese gran mombo? Aquí está su mero mero Ahora te contaré una historia muy bonita Y una chica que encontré moviendo sus cadera Al momento me oculté para ver qué más hacía Asombrado me quedé guardo y que se decía ¿Dónde está esa mujer Diego? Que yo lo quiero encontrar Porque necesito y quiero que me venga a jazajar ¿Dónde está esa mujer Diego? Que yo lo quiero encontrar Porque necesito y quiero que me venga a jazajar Si soy más allá que Diana Y también que Magdalena Que Mariana y Maricruz Marta, Eva y Blanca Estela Y el que no la conocía Preguntaba con esmero ¿Quién será, será, mombo? ¿Quién será, será, mombo? ¿Quién será, será, mombo? ¿Qué busca ese mujer Diego? Entonces salió el chaparro, preguntó a sus compañeros ¿Dónde está ese gran mombo? ¿Dónde está ese gran mombo? ¿Dónde está ese gran mombo? Aquí está su meromero